Bueno, entonces vamos a empezar por arquitectura. La arquitectura bizantina es de gran riqueza y complejidad. Es tan compleja e ignoramos tanto del arte de Europa Oriental y del Imperio Bizantino que prefería hacerles una simplificación extrema en base a cuatro características muy básicas. La primera de ellas, ustedes cuando ven esta imagen, esta es una iglesia ortodoxa en Grecia. ¿Ustedes qué vieron cuando ven un templo griego? ¿Tiene algo que ver con esta iglesia que están viendo? No, justamente. Todo lo contrario, muy bien. Un templo clásico griego no tiene absolutamente nada que ver con una iglesia ortodoxa griega. A pesar de que estén a pocos kilómetros de distancia, en el mismo lugar, porque son distintas etapas. ¿No es cierto? Tenemos los templos de la Grecia Antigua, ya sea arcaica, clásica o helenística. Y luego, lo que vamos a estudiar ahora, tal vez dándole el inicio de la Edad Media en Europa Oriental, lo que son las iglesias bizantinas, que después van a derivar en las iglesias ortodoxas. En este caso, iglesia ortodoxa griega, pero ustedes van a ver iglesia ortodoxa en Serbia, iglesia ortodoxa en Rumania, iglesia ortodoxa en Ucrania, digamos, en todo el lado oriental. Por supuesto que también hay iglesia ortodoxa en Europa Occidental, pero en general respondían a las necesidades de inmigrantes. Cuando viene la Revolución Rusa, mucha gente se escapa del comunismo y va a instalarse en Francia. Entonces en Francia vas a encontrar iglesia ortodoxa, pero responden a la corriente inmigratoria. Igual que en nuestro país, en nuestra ciudad, hay una iglesia ortodoxa rusa, acá en el Parque Lesama, que viene a atender a los marineros rusos, a los inmigrantes. ¿No es cierto? También tenemos nosotros en nuestra ciudad iglesias que derivan del arte bizantino, que las vamos a ver. Pero por supuesto que nada que ver con esta estética que más... Que también está presente en nuestra ciudad, esta estética. ¿En dónde, por ejemplo? En la cementerio de la Recoleta, en la Catedral Católica. Esta es la herencia neoclásica, pero la otra iglesia bizantina va a ser la herencia que nos va a dejar el Imperio Bizantino. Bueno, entonces, primer característica de la arquitectura bizantina. Si nos están viendo a través de YouTube, es un curso muy básico. Por eso, si aparece gente que quiera profundizar los estudios de la arquitectura bizantina, este no es el video. Acá estamos partiendo de cero. Primer característica, la planta central. Y acá me quiero referir... Vamos a hacer una comparación, ¿no? A riesgo de quedar un poco desprolijos para el video, pero acá estamos dando prioridad al aula. Ahora, vamos a hacer una comparación entre las iglesias en Occidente. ¿Cómo es una iglesia típica de Buenos Aires o de Europa Occidental? ¿Cómo es la planta? Un rectángulo, ¿no? Casi basilical, ¿no es cierto? En la punta va a haber un ábside. Planta basilical. Pero en la edad media occidental, que lo vamos a estudiar en la clase que viene, a las iglesias de planta basilical, que solo tienen la cabeza, le van a crecer brazos, alas. Y ahí surge la típica iglesia románica, en Europa Occidental, que es la planta de cruz latina. ¿No es cierto? ¿Está claro? Esto es en Europa Occidental, no es lo que vamos a ver ahora. Pero se los adelanto para la próxima clase que surge en la edad media. En Europa Oriental, las iglesias ortodoxas que derivan de la arquitectura bizantina, por lo general, siguen lo que se llama planta central. ¿Qué significa esto? Que, primero que van a seguir el modelo de cruz griega. ¿Qué significa esto? Que todos los lados de la cruz tienen el mismo largo. Por lo tanto, acá vemos una centralidad. Por lo general, las iglesias bizantinas tienen una planta central, no alargada. Acá hay una jerarquización horizontal. O sea, cuanto más profundo, ¿no? Más importante el lugar. ¿Se acuerdan ustedes del templo de Egipto? Esta es la iglesia románica en Europa Occidental. En general, en el catolicismo, en general, las iglesias orientales o ortodoxas derivan de la planta central bizantina, que es de cruz griega. Otras plantas, como ustedes van a ver, son octogonales. Otras plantas son circulares, pero siempre hay una centralidad. Se dice, ustedes saben que uno hace ideología o expresa ideas, no solo con palabras. Uno puede expresar ideas con el diseño arquitectónico o con la espacialidad de una sala. Si yo quiero mostrar una iglesia fuertemente jerárquica, voy a utilizar este tipo de planta, porque en el fondo va a estar instalado el obispo, la cátedra del obispo o del presbítero. No hay una fuerte jerarquización, como es en la iglesia católica. Pero en las iglesias ortodoxas, ustedes saben que cada lugar tiene su propio patriarca o su propio jefe. No es tan vertical. Son más autónomas, autárquicas, autocéfalas se le dice. Entonces, con esta idea de centralidad, se quiere apuntar al cristianismo ortodoxo. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Que sigue la tradición en forma más fiel, que no cambia. Los ortodoxos dicen que la iglesia occidental o católica fue cambiando de acuerdo a las distintas épocas, se fue adaptando. Los ortodoxos se enorgullecen de que, justamente, la palabra ortodoxo quiere decir que sigue la tradición fielmente. Entonces, acá, con la planta central, se pretende seguir el cristianismo original, que está el sacerdote o el pastor rodeado de sus fieles. En cambio, acá está el sacerdote en el fondo y los fieles están ordenados en forma jerárquica. Esa es una interpretación de lo que es la planta central. ¿Está claro? En las aulas más antiguas de los colegios o de las universidades, por lo general, las aulas son alargadas, tienen esta planta. Y en las aulas que se dicen democráticas, en general, el aula o es cuadrada o es circular o está en semicírculo. ¿No es cierto? A veces es más confuso enseñar de esa forma. Pero son formas que buscan un acercamiento más, ¿no? No una jerarquización tan marcada. Entonces, volviendo a lo nuestro, entendí lo que es transmitir ideas a través de cómo distribuyo el espacio. Esto puede pasar en las casas también, de particulares de cada una. Si le doy un montón de espacio a una actividad y no a otra, también estoy transmitiendo ideas. Por ejemplo, si le pongo una cocina grande, como se usa ahora en las casas modernas, es porque se está volviendo a valorar lo que es el trabajo de la cocina, de la gastronomía, que en otra época estaba metido al fondo para el personal de servicio y el comedor era lo importante. Por ejemplo, para hacer una comparación que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero demostrar que según cómo divido el espacio, cómo utilizo el espacio en un edificio, ya sea particular o religioso, también estoy transmitiendo ideas. Lo quiero que ustedes entiendan. Bueno, entonces, primer punto de la arquitectura bizantina. Fíjense, planta de cruz griega, en este caso, pero siempre hablamos de una centralidad. Puede ser octogonal, circular o puede ser, en este caso, de cruz griega. En cambio, dijimos que en Europa Occidental, acá tienen la típica planta románica, es la planta de cruz latina, como la mayoría de las iglesias que tenemos acá, los que seguimos el catolicismo, la iglesia occidental. Bueno, planta central, que como en Rávena, por ejemplo, esta es una iglesia bizantina muy famosa, es octogonal, ¿no es cierto? O circular, van a encontrar otras. ¿Está claro esta primer característica? De la centralidad. Primer característica de la arquitectura bizantina. soja, desde la parte de la arquitectura bizantina. Gracias por ver el video